¿Perdón? 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 ¡Vuelve! 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 ¡ развитияья scene,ulner! ¡Vuelve! ¿Quéindingamente ocurre de la police�全cado? Marcos. ¿Cómo lo muestran? A ver, te digo. Ojalá, dejá los contrarios a los trabajadores. Ojalá, dejá los contrarios. Eso es lo que está metiendo el paso. Boca a poco, boca a poco. Eso es. Ojalá, dejá los detuñadores. Boca a poco. El costero derecho te levanta un poco. Eso es. Y seguimos ahí. Vamos a dejar que los contrarios nos meten el paso con él. ¿Vale? ¿Vale? ¿Usted qué sucede? Díselo. El costero derecho te levanta. Eso. Dos a poco la tránsula. ¿Vale? ¿No? Seguimos los que hagan un poco. Eso. Seguimos con el Belén de atrás. ¿Vale? Y ya le cae un poco más. Ya le cae un poco más. Pero un poquito más. Vale, vale, vale. Un poquito más. Nos incorporamos. La izquierda alante. Y la izquierda alante se va a caer. Nos incorporamos. Eso. Más en la izquierda delante. Más en la izquierda delante. Bueno. Oído las llamadas estas. No lo. Si no. No. Siempre la izquierda delante. La trasera se aguanta. Y la izquierda delante se lleva a menos. Siempre con las manitas. Menos la trasera. En el Bernabote. Eas. Vale. Vale. Sigue, Luca. El cambié, el asalto que ahora lo ha gastado. Es que Kah number K Gracias.